Bienvenidos y bienvenidos a una emisión más de Fase Crítica, Periodismo Científico con Sentido. En esta ocasión, y siguiendo con el tema del que nos hemos ocupado a lo largo de la serie, hablaremos sobre energías renovables y celdas fotovoltaicas. El programa estará dividido en dos partes, a lo largo de las cuales exploraremos la historia de estas tecnologías, sus más recientes desarrollos y las perspectivas a futuro. Para ello, nos acompañará el Dr. Julio Mendoza Álvarez, quien es investigador titular del Departamento de Física del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional del CIMBESTAD. El Dr. Mendoza Álvarez obtuvo su licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, en donde obtuvo el mejor promedio en la historia de la escuela hasta el año de 1977. Su maestría en Ciencias, con especialidad en Física, la realizó en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, y su doctorado en Ciencias en el Instituto en Física de la Universidad Estatal de Campiñas, la UNICAMP, en Sao Paulo, Brasil. El Dr. Mendoza es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Además, fue galardonado con el Premio de la Academia de la Investigación Científica 1991 en el Área de Ciencias Exactas. Además, ha sido profesor visitante en las universidades de Princeton, en la Universidad Estatal de Campiñas, en la de California en Santa Bárbara y en el Laboratorio de Semiconductores de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro en Brasil. El Dr. Mendoza Álvarez ha publicado más de 150 artículos en revistas indizadas en el Journal of Citation Reports, con alto factor de impacto. Siete de estas publicaciones en la revista Applied Physics Letters. Gracias a ello, sus artículos han sido citados más de 1,300 veces. El Dr. Julio Mendoza Álvarez fue pionero en la aplicación de las técnicas fototérmicas para el estudio de los semiconductores y en el estudio, crecimiento y caracterización de nanocristales semiconductores. En el periodo de 2010 a 2012, fue director general del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y, entre 2015 y 2017, fue secretario general del Instituto Politécnico Nacional. Doctor, la serie Fase Crítica está dedicada a reflexionar sobre energías renovables, especialmente sus desarrollos más actuales en el Instituto Politécnico Nacional. En este sentido, nos gustaría que nos contara más sobre su trabajo con semiconductores y sus principales aplicaciones. Y sobre todo, ¿cuál ha sido el impacto del nuevo semiconductor de teleluro de cadmio amorfo que usted desarrolló? Todo, me imagino, con miras a aumentar la eficiencia de las celdas solares, bajar sus costos y aumentar su presencia en el mercado de la energía. Así que, adelante doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación a esta entrevista y hablar para este programa. Gracias. Entonces, si quieren voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Adelante, muchas gracias. Sobre, sobre esa entrevista para el programa Fase Crítica, Periodismo de Ciencia con Sentido. Bueno, una de las, de las primeras preguntas es de las aplicaciones de los semiconductores en desarrollo de los dispositivos optoelectrónicos. Y, y bueno, pues todo, todo inicia, se puede decir que todo, todo, todo esta inmensa aplicación de los semiconductores la podríamos trazar en su inicio, ¿verdad? En, a finales de la década de los cuarentas, cuando se inventa el transistor. Se inventa por, por tres científicos de Bell Labs, William Shockley, John Bardeen y Walter Brattain, que en, de reportan en finales de 1947, el diseño de un transistor de contacto de punto, que tenía dos contactos de oro, tocando en un cristal de jeromanio. Aquí está la figura, se muestra la figura de ese primer transistor, que pues ya es una, una figura de museo, ¿verdad? Y que, debido a esto, en 1956, les otorgaron a ellos tres el premio Nobel en física, en 1956. Y la citación del premio Nobel dice, por sus investigaciones en semiconductores y su descubrimiento del efecto transistor. Entonces, aquí, aquí inicia toda esta, digamos, como decía yo, toda esta aventura de los semiconductores y de su desarrollo. Y, y poco, poco, pocos meses después de este, de esta invención, continuaron trabajando. Y una cosa que se vio es de que el germanio, semiconductor, el cristal de germanio no era el mejor semiconductor, porque su banda prohibida, su energía de banda prohibida, que más adelante voy a comentar sobre eso, era pequeña y, además, no era un elemento tan abundante en la naturaleza, ¿verdad? Y, aparte, sus óxidos, o sea, los óxidos del material, en este caso, del germanio, no eran unos óxidos estables como para que, a partir de él, se pudieran desarrollar, se empezaran a desarrollar dispositivos electrónicos. Había que hacer contactos metálicos para realmente ya poder tener un transistor ya, ya operativo, ¿no? Y entonces empieza a desarrollarse el silicio, que tiene una banda, energía de banda prohibida mayor, pero también, muy importante, que tienen los óxidos estables. Y en aquel entonces, la gente que empezó a desarrollar los transistores para sustituir a los bulbos, pues quería hacer los dispositivos que fueran los llamados MOS, metal óxido semiconductor. Y a partir de ahí vino el boom de la microelectrónica, el desarrollo. Y por eso el silicio se considera como semiconductor, como el primero realmente que inicia todo esto, ¿no? Y como decía, bueno, pues el silicio es de los elementos más abundantes junto con el carbón. Y, por ejemplo, a partir de la arena se puede obtener el dióxido de silicio, después purificarlo y por una serie de procedimientos llegar a ser cristales de silicio, como está mostrado aquí en la figura estos lingotes, cristales de muy alta calidad, a partir de los cuales empezaron a desarrollarse dispositivos. Y después otros dispositivos ya no electrónicos, sino más bien cabería dentro de los dispositivos autoelectrónicos cuando se empiezan a desarrollar las celdas solares. Pero bueno, estamos yendo hacia la parte de autoelectrónica. Entonces, hacia inicios de los 60s, se empieza a desarrollar una tecnología de otro semiconductor, que es un semiconductor ya un poco más complejo, que se denomina arséniro de galio, que es una combinación de un elemento del grupo 3 de la tabla periódica del arsénico con otro del grupo 5, el arsénico. ¿Y por qué empezaron a desarrollar esa tecnología? Porque se quería desarrollar un diodo que emitiera en el infrarrojo, ya pensando en que pudiera haber las comunicaciones ópticas, los sistemas de comunicaciones ópticas. Digamos que este semiconductor da inicio, formalmente, a lo que se conoce como la autoelectrónica, que es la combinación de los dispositivos electrónicos que se estaban desarrollando con el silicio, con su interacción con la luz. El problema con el silicio es que, como debido a una particularidad en la física de los cristales, que se conoce como la energía, esa energía de banda prohibida, que para el silicio es indirecta, su eficiencia de emisión de luz es muy pobre. O sea, puede conducir muy bien la corriente eléctrica, hacer los diodos, los transistores, pero para emitir luz es muy malo. Y entonces, por eso surge el arcenuro de galio, que es un semiconductor, que aquí se ve, digamos, una, la estructura de los átomos de galio y de silicio en una estructura cúbica. Y fue esa estructura cúbica, ese desarrollo, cuando se empiezan a fabricar los primeros cristales, lo que, a partir de lo cual, se va a venir con los años el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos. Aquí hay algunos ejemplos actuales de dispositivos como el láser azul. La fibra óptica no es el dispositivo, pero es la que guía la luz de los láseres, los LEDs, los diodos emisores de luz, los fotodiodos. Mismo las celdas solares es un dispositivo optoelectrónico, ¿no? Los láseres usados en las telecomunicaciones. Entonces, ahí podríamos marcar el inicio de la autoelectrónica con este material. Todos los dispositivos optoelectrónicos que se empiezan a desarrollar se basan en que se tengan dos cosas muy importantes a la hora de fabricar o de proyectar un semiconductor. Uno que sea posible fabricar, se dice en el largot de los semiconductores, sería crecer el cristal de forma muy, de muy alta pureza y de muy alta calidad cristalina. Vean, aquí puse una figura, que es una figura de un microscopio electrónico de transmisión, en lo cual se observan todo este arreglo de puntos. En realidad son los átomos aquí abajo de galio y de silicio y arriba de galio y de antimonio. O sea, aquí se está creciendo una capa de galio y antimonio, o sea, de antimonio de galio encima del arsenio de galio. Y aquí está mostrado en esta imagen cómo es la perfección cristalina, o sea, el arreglo es totalmente ordenado de los átomos. Y esto es crucial para que este tipo de arreglos, ese tipo de crecimientos y de cristales se pueda usar en dispositivos optoelectrónicos. Por otro lado, la otra característica súper importante es que a ese semiconductor, a ese nuevo cristal que vamos a fabricar, lo podamos impurificar selectivamente ¿para qué? Para poder hacer finalmente un dispositivo como puede ser el diodo PN, que seguramente ustedes han oído hablar de él, ¿no? Un diodo PN. Esta figura es el ejemplo donde los puntos plateados serían la estructura cristalina del silicio. Todos los puntos plateados son átomos de silicio que están ordenados en este tipo de estructura cúbica. Y en este caso, se está impurificando, se está sustituyendo los sitios del silicio, por ejemplo, con sitios, con elementos del grupo 3. Para impurificar, se dice doctor, impurificar al silicio tipo P. Esto es, que su conducción eléctrica sea a través de huecos. Y por otro lado, podemos también impurificarlo con elementos del grupo 5, un electrón, un electrón extra. Entonces, cuando se colocan en el lugar del silicio, un electrón queda volando y esos electrones libres son los que se encargan de conducir corriente. Entonces, esas dos propiedades son fundamentales. A lo que uno desarrolla un semiconductor, tiene que ser capaz de hacerlo con una estructura cristalina totalmente perfecta y capaz de impurificarlo tipos N, o sea, con electrones, o tipo P con huecos. Para tener una idea de qué ha representado esto a lo largo de 70 años, diríamos, vean ustedes lo que es el mercado de los semiconductores aquí en estas figuras. Aquí esto es en términos del tipo de componente. El mercado anda cercano a los 600 millones de dólares. Es el mercado de los semiconductores en la actualidad. Este es el estimado para el otro año. Aquí ahorita andaría como en unos 550. Pero vean acá cómo está la distribución según si estos semiconductores son usados para hacer dispositivos de memoria, dispositivos lógicos, microcomponentes, dispositivos optoelectrónicos. Aquí está toda la distribución. En esta otra figura está la distribución por el tipo de aplicación, en dónde se van a usar esos dispositivos semiconductores, fabricados con semiconductores. Entonces, va a ser en la rama automotriz, en las comunicaciones, en la rama industrial, procesamiento de datos, electrónica de consumo. Porque electrónica de consumo están en los Blu-rays, están en las pantallas, están en muchos productos, en los celulares, en los procesamientos de datos y almacenamiento, pues están en los CDs para almacenar información. En fin, el mercado es muy grande. Y aquí, por ejemplo, en esta de abajo, está cómo ese mercado está distribuido en los diferentes países, en las diferentes regiones. Vean ustedes aquí en la columna hasta la derecha, que es la correspondiente a la derecha, que es la derecha, que es la derecha, que es la derecha, que es la derecha. Aquí están los países que producen principalmente estos dispositivos y encabezados por Corea, muy empatada con China, trazido a Taiwán y luego ya viene Japón, Norteamérica. En fin, esto da idea de la importancia que tiene finalmente el campo de los semiconductores. Porque querramos o no, el desarrollo de ese tipo de materiales viene totalmente condicionado a lo que es la demanda de productos. La demanda de productos hace, como voy a explicar más adelante, con que se desarrollen nuevos semiconductores, con que esos semiconductores se desarrollen nuevos dispositivos y haga con que países como Corea, que le apostó a esto hace unos 50 años, pues tengan ahora una economía superpoderosa basada exclusivamente, no exclusivamente, principalmente en eso, ¿no? Para dar otro dato, por ejemplo, ahorita hay una escasez de semiconductores, de chips, para, por ejemplo, el sector automotriz. Porque resulta que debido a la pandemia el año pasado, pues, la producción de computadoras, de pantallas, todo eso se llevó, se llevó los chips y ahorita hay escasez en las automotrices. Entonces, por ejemplo, China ya está ahorita invirtiendo para que en dos años va a tener una planta de producción de chips semiconductores, está invirtiendo 2.500 millones de dólares. Eso, eso ahí, pues, es tener la visión, la visión correcta, aunque sea un país socialista, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los principales? Mencionaremos algunos de los principales dispositivos optoelectrónicos, como ya lo mencionaba, ¿no? Este, uno de ellos son los láseres semiconductores, que desde inicios de los 60's, casi se puede decir que este fue el origen de por qué desarrollar el arseniro de Galio, fue, fue hacer láseres semiconductores para que fueran usados en la fabricación de sistemas de comunicaciones ópticas. Este fue el primer láser semiconductor reportado en 1966, esto es de la patente de láser, y era una unión PN, así como es la misma unión que se usa para una celda solar, una unión PN, que entonces, a través de unos contactos, aquí en esta figura, se le inyecta corriente, se le inyectan electrones, los electrones bien, entran a lo que se llama la región activa de la unión, y ahí generan fotones, o sea, los electrones y huecos que se inyectan se recombinan, emiten fotones, y esos fotones son los que van a emitir la luz lástima. Vean acá en esta figura cuál es, cómo está la distribución a lo largo de los años de las aplicaciones de estos láseres semiconductores en almacenaje óptico, en investigación y desarrollo en la defensa, en impresoras, en litografía, en sensores, en comunicaciones. Aquí pueden ustedes ver la contribución de cada uno de estos sectores. Entonces, los láseres semiconductores ha sido también entre los dispositivos optoelectrónicos de los más, de los más usados. Y estos láseres, así que ha pasado con las estas láseres, estos láseres también han ido sufriendo de generar diferentes generaciones de láseres, desde la primera generación a inicios de los sesentas, que era basada, esa generación de láseres basadas en esta combinación de arseneuro de galio con arseneuro de galio de aluminio, y que se podía fabricar un láser que emitía en esta longitud de onda, 0.85 micras o también expresado en angstroms, que se usa, son 8500 angstroms. Esto equivale más o menos al cercano infrarrojo. Luego vinieron ya en los setentas, a mediados de los setentas, una segunda generación de láseres, pero ahora basados en fosfuro de indio, y en este cuaternario, indio, galio, arsénico, fósforo, que emitían su luz ya no en este infrarrojo cercano, sino en un infrarrojo medio entre 1.3 y 1.55 micras. Y luego los de la tercera generación, que es, digamos, la actual, que están basados en el antimonuro de galio, pero ahora emiten su luz más allá en el infrarrojo entre 2 y 2.3 micras. ¿Sí? Y ese, ¿por qué? Uno se preguntaría, ¿por qué estas generaciones de láseres? Bueno, porque conforme se fueron desarrollando fibras ópticas, se fueron encontrando fibras ópticas con ventanas de transparencia cada vez más hacia el infrarrojo. Una fibra óptica es la guía, es el tubito de vidrio, que nos va a guiar la luz por centenas de metros, de kilómetros, centenas de kilómetros. Entre mayor sea la transparencia, la luz se va a poder desplazar en la fibra mucho más sin que se pierda su intensidad. Y entonces, vean, aquí en este gráfico estaba mostrada la atenuación de la luz para diferentes longitudes de onda. Para las fibras ópticas, en rojo es la fibra óptica como tiene atenuaciones, tiene una primera ventana alrededor de los 800, de los 880 nanómetros o 0.8 micras, que es lo que mencionaba antes. Aquí está la segunda ventana, ya en 1.3 micras y luego otra tercera, en fin. Se fueron desarrollando fibras que requerían fuentes de luz que emitieran cada vez más hacia el infrarrojo. Y por eso se fueron generando nuevos semiconductores y nuevos láser, ¿no? Entonces, en este gráfico, está a la derecha, está mostrado esto mismo, el rango de longitud de ondas desde una micra en adelante, 10, 20 micras. Y entonces están los diodos láser, que también se les conoce como diodos láser, porque como es un diodo, una unión PM, se le denomina diodo láser. Aquí son los basados en fosfuro de indio y aquí están los basados en antimonuro de galio, cada vez más corriéndose hacia el infrarrojo. De hecho, todos estos también detectores y láseres de infrarrojos también se usan en la industria militar para guiar misiles, por ejemplo. Entonces, las cabezas de los misiles llevan unos láseres, típicamente son ya en esta parte del antimonuro de galios, que son los que guían, emitiendo esta luz infrarroja hacia el blanco, que ya está previamente marcado, guían a los misiles, tal y como se ven las películas. Bueno, debido a este tipo de desarrollos, de lo que se conoce como el láser semiconductor de heterostructura, heterounión, es que en el 2000, aquí estoy mal, esto aquí fue en el 2000, perdón, voy a corregir, no fue en el 2020, obviamente. En el 2000 le dieron el premio Nobel a Herbert Kramer y a Shores Álfero, de la Universidad de California en Santa Bárbara y del Instituto IOFE en Moscú, porque propusieron en forma independiente el principio del láser semiconductor de heterostructura, que es el láser que se usa en los sistemas de comunicaciones. Aquí está la figura del láser, la figura de la estructura de varias capas de láser, o también que se usa, por ejemplo, en los lectores de CDs, también es un láser semiconductor, que los láseres en sí físicamente son, hagan de cuenta el tamaño de un grano de sal, ese es el tamaño de uno de estos láseres, ¿no? Y que van montados en toda una electrónica. Estos son los láseres semiconductores. Otros, otros también dispositivos autoelectrónicos de gran relevancia, pues son los diodos emisores de luz, que digamos su principio de funcionamiento es muy parecido al del láser, excepto que la luz que emiten no es como la luz de un láser, que es una luz coherente y con la misma energía, sino aquí el láser normalmente emite, perdón, el LED emite una luz que es más ancha en longitud de onda, es un espectro, ¿sí? Y estos diodos, pues se han desarrollado, son también basados, como verán aquí, en lo que se conocen como estructuras PN, o sea, en aplicar capas de secunductores con diferentes características, lo que veía yo al principio de tipo P y tipo N, bueno, para que a través de aplicarles una corriente emitan luz. Básicamente eso es un LED. Y de nuevo, dependiendo del semiconductor con el que se fabrica el LED, se puede hacer específicamente un LED que emite en el rojo, por ejemplo, si se usa este semiconductor que es aluminio, galio, indio, fósforo, es un cuaternario, o que emite en verde, si se usa un semiconductor indio, galio, nitrógeno, o que emitan el azul, un semiconductor también como el inogamitrógeno, pero con otra geometría. Bueno, la posibilidad de tener estos tres tipos de LEDs hace posible entonces ya con los tres colores primarios, pues ya poder hacer, y por eso vinieron, ya las pantallas planas de muy alta brillantez, porque son hechas en base a los tres colores de los LEDs. Pero no solo eso, sino la combinación de estos colores fue lo que ha permitido desarrollar las fuentes de luz blanca, brillantes y economizadoras de energía, y precisamente por la invención de estos diodos azules, emisores de luz, que permitirán fuentes de luz, brillantes y economizadoras de energía. Esa es la citación por la cual en el 2014 le dieron el premio Nobel de física a estos tres investigadores de Japón, a Shuhi Nakamura, a Isamu Akasaki e Hiroshi Amano, están aquí ellos tres, fueron los que desarrollaron justamente este tipo de LED que faltaba. Se habían desarrollado décadas atrás el rojo y el verde, pero faltaba el azul. Y al faltar el azul, pues no se podía hacer la combinación para llegar a las fuentes de luz blanca economizadoras de energía. Vean el impacto. Es muy interesante la citación del Nobel, porque habla de fuentes de luz economizadoras de energía. Y en realidad, pues ahora con las fuentes de luz, leo esto, el consumo de energía eléctrica en una casa puede disminuir fácilmente un 40, 50 por ciento, o si no es que más, lo cual es de un impacto muy importante para el medio ambiente. Bueno, paso a esta pregunta del estudio que a mí me, pues desde la época de mi doctorado hice en términos de los semiconductores, sus propiedades ópticas y esto que se llamaban los efectos de portadores libres, es un poco más complejo hablar de esto. Digo, aquí nada más estoy poniendo un poco aquí en frases, ¿no? Cuando se desarrollan dispositivos optoelectrónicos, lo comenté hace un rato, esto implica que se desarrollan nuevos semiconductores. Pero para desarrollar nuevos semiconductores, hay que hacer la caracterización, sobre todo como se trata de optoelectrónica, la caracterización de sus propiedades ópticas. Y hay diferentes técnicas en laboratorios, como nosotros tenemos, existen en físico-mantigráticas, en el polio, en siempre estamos, bueno, muchas instituciones en México para caracterizar cosas como la absorción óptica, la reflectividad, el índice de refracción, la fotoluminiscencia, la fotoreflectancia, el efecto Raman, todas estas son propiedades ópticas de los semiconductores. Y a la hora de hacer esas caracterizaciones, entonces uno aprende cómo está la calidad cristalina, cómo están las impurezas y defectos, cómo está el desorden. Todo esto son elementos clave para que esos semiconductores realmente se puedan usar para fabricar dispositivos optoelectrónicos de muy elevado tiempo de vida. Y dentro de toda esta parte, hay un punto que era la influencia que pueden tener los portadores libres. ¿Por qué portadores libres? En cualquiera de los dispositivos optoelectrónicos, mencioné los láseres, los dios, sensores de luz, vamos a hablar de celdas solares, en todos ellos siempre va a haber corrientes, corrientes eléctricas, corrientes de portadores. Esos son los denominados portadores libres. Y esos portadores se van a desplazar en la estructura de semiconductores. Y en el caso, por ejemplo, del láser, pues van a producir, van a ser los responsables de poder producir la emisión de fotones. En el caso de las celdas solares, son los responsables para producir una corriente eléctrica que saquemos de la celdas solar. Entonces, por eso es importante saber cómo influyen esos portadores, esos electrones, digamos, en las propiedades ópticas. Y bueno, desde esa época, ya estoy hablando de los ochentas, fue cuando se hizo todo este estudio para aplicarlo en los láseres semiconductores. En aquellos años estaban iniciando los láseres semiconductores de arsenuro de galio para la primera generación de sistemas de comunicaciones ópticas. Y entonces, pues ya ahí yo trabajé en mi doctorado en Campinas, en Sao Paulo, Brasil. Y ahí precisamente el, digamos, el producto, el tema de este doctorado fue estudiar esos efectos en la región activa de láseres semiconductores de arsenuro de galio. Oye, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Adelante. No sé si lo vaya, si tenga, si lo tenga pensado presentar después, pero una duda que a mí me surge, porque además ha sido un tema de las pláticas, es, estos materiales, ¿en dónde se consiguen? O sea, porque me imagino que no en México necesariamente. Los semiconductores. Los materiales para construirlo, sí. Sí. Bueno, los semiconductores, hay dos grandes, digamos, áreas de los semiconductores. Una, fabricarlos en forma de, se dice en español, se usa el nombre de bulto, por una tradición muy libre del bulk, o sea, en volumen, que es el crecer los cristales semiconductores, así como el ligote, ese de silicio que mostraba en una figura. Ese es un tipo de semiconductor que se necesita fabricar y se necesitan, pues, digamos que unos laboratorios en los cuales con muy buena calidad cristalina se puedan ir creciendo estas oleas, estos lingotes, ¿sí? La otra forma, por ejemplo, para los láseres semiconductores, lo que uno necesita crecer son capas muy delgadas de semiconductores. Y entonces ahí se usan técnicas de crecimiento, los cuales se tienen en los laboratorios, por ejemplo. Una técnica, voy a mencionar, por ejemplo, el caso del Departamento de Física en Simestap, tenemos la técnica que se llama epitaxia en fase líquida, tenemos la técnica que se llama epitaxia en aces moleculares. Entonces ahí se fabrican, se crecen capas muy delgadas, pueden ser capas de micras o decenas de micras, o más delgadas de estos semiconductores. Y después, en base a eso, por ejemplo, vean acá, en este caso de este LED, en base a eso, se pueden fabricar una, dos, tres capas, una sobre otra, para que se haga una estructura que funcione como unión PN. Son capas que cada una tiene una característica diferente, una ser tipo M, una región activa, otra ser tipo P. Pero yo hago este sándwich en ese laboratorio donde crezco capa por capa, y entonces voy creciendo las capas semiconductoras, la estructura, le pongo los contactos eléctricos, casi siempre va a ser un requisito, y entonces ya se puede formar el dispositivo. Ahora, hablando de, por ejemplo, específicamente, el gilicio, el arsenuro de Galio, hablando de este crecimiento en volumen, de estos lingotes, realmente hasta ahora no ha habido en México, no porque no se tenga, digamos, el conocimiento, sino porque no se tiene la demanda de crecer estos lingotes, para entonces sacar las obleas, en base a las cuales, la oblea es el punto de partida, aparte, aguarda la redundancia, a partir del cual se va a fabricar la estructura para hacer un dispositivo. Pero uno parte de una oblea de silicio, de una oblea de arsenuro de Galio, de una oblea de antimonuro de Galio. Esas obleas normalmente se importan, porque no hay, digamos, no se ha establecido una fábrica, un laboratorio que crezca los lingotes, que corte las obleas y las venda. Ya el resto del crecimiento sí se hace, sí se hace en México. Y bueno, la inversión para montar un laboratorio de esos, pues es muy variable, puede llegar a ser considerable para los laboratorios más, que crecen las películas semiconductoras más finas, digamos, que es la quitaxia en las moleculares, pues se habla de una inversión del orden de un millón de dólares para un laboratorio de ese estilo. De acuerdo. Bueno, entonces decía que en relación con eso, bueno, salió esta publicación que daba cuenta, y lo que es muy interesante que, como pongo aquí, ¿no?, 40 años después de haber sido publicada, todavía se sigue citando en la literatura internacional, y todavía esos efectos siguen siendo relevantes para el desarrollo de los dispositivos. Esta es la publicación que se hizo, como verán aquí, esta fue en agosto de 1980, aquí hay un gráfico de la publicación, esta es una parte, digamos, el corazón de la publicación era mostrar que el índice de refracción, que está aquí puesto en esta figura, que su variación puede ser negativa para inyección de portadores, para densidad de electrones, pequeñas del orden de, aquí estamos hablando de 10 a la 17. 10 a la 17, para que tengan una idea, es un cristal, más o menos, tiene una densidad de átomos de 10 a la 23. Entonces, 10 a la 17, estamos hablando de una parte por millón. Una parte por cada millón de átomos es una impureza, y esa impureza me da un electrón para que sea, para conducir corriente eléctrica. A ese nivel de pureza se deben fabricar los semiconductores. Y entonces, en el caso de esto que se hizo en aquellos años, con este efecto y demostrando esta influencia sobre las propiedades ópticas, se vio cómo esto influiría en el guiamiento de modos electromagnéticos, es el guiamiento de la luz dentro del láser, y por lo tanto, afectaría su eficiencia. Fue también uno de los trabajos que por primera vez mostró que había efectos no lineales causados por la inyección de portadores libres. Muy interesante. Pero también este efecto, años después, seis años después, me fui a hacer mi sabático a la Universidad de California de Santa Bárbara, y ahí volví, trabajando con el profesor Larry Kolderen, volvimos a aplicar ese efecto para desarrollar otro dispositivo. Y este fue un dispositivo que se conoce en la optoelectrónica, en los circuitos integrados optoelectrónicos como moduladores de fase ópticos de guías de onda. Modulador de fase óptico quiere decir que es un dispositivo de este estilo que está en esta figura, que si uno le hace incidir luz aquí en forma perpendicular, la luz que entra al dispositivo, uno le puede cambiar la fase, digamos, 180 grados conforme la luz va viajando a lo largo de la cavidad. Y normalmente lo que se quiere, como esto está en circuitos integrados muy pequeños, que este cambio de fase sea en una longitud muy pequeña, no en milímetros, sino en algunas decenas de micras, se esté cambiando, sea capaz de cambiarse la fase de la luz que estamos transportando. Entonces, en este artículo que también es, de hecho es el artículo que yo tengo más citado, tiene 135 citas, se publicó en el 88 y de nuevo también sigue siendo situado en la actualidad. Y básicamente era esto que con ese modelaje se demostró que se podía incrementar hasta en un 100% este corrimiento de fase, o sea, se podía disminuir hasta en un factor 2 el largo de la guía de ondas para usar este modulador de fase óptico de guía de ondas. Esas son las partes de lo que tuvo que ver con eso de la tesis. Déjenme pasar a la parte del desarrollo histórico brevemente de estas, de las celdas solares. Muy bien, sí. Históricamente, la primera generación se desarrolla precisamente a partir de la celda solar de silicio. Como aquí pongo, se desarrolló en los laboratorios Bell en 1954. Vean, aquí está la publicación, aquí en esta figura de abajo, está la publicación de esta nueva, nueva fotocelda de unión PN de silicio para convertir la radiación solar en energía eléctrica. Ese era el título de la publicación. Y aquí lo que muestran es cómo, en términos de la longitud de onda, cómo está respondiendo la fotocelda, ¿verdad? Esta fotocelda de unión PN. Y bueno, aquí, digamos, es la parte de laboratorios de aquella época donde a esa unión PN, que era algo parecido a esto, claro, no tan sofisticado, pero algo parecido a esto, la iluminaban y por medio de un multímetro veían que podían medir una corriente eléctrica. Estaban generando entonces electricidad a partir de la luz que convertía, la luz que iluminaba la unión PN de silicio que iluminaba, la luz creaba esos portadores, esos famosos portadores libres, electrones y huecos, los creaba, el campo eléctrico que se formaba en esa unión PN lo separaba, entonces los portadores negativos se iban a un electrodo, los positivos al electrodo de abajo, lo separaba y entonces salía una corriente eléctrica que me iluminaba un foco, que producía electricidad y me iluminaba un foco. Estas fueron, vean, la eficiencia de esa primera celda fue del 6% y esa es la primera generación que empezó a hacerse de estas celdas solares a lo largo del camino, bueno, esto ha sido ir perfeccionando mucho estas celdas. Una de las cuestiones era que este primer, ¿por qué se usó silicio? pues casi que puede ser, además, por ser, como decía, uno de los materiales más abundantes en la naturaleza, su tecnología ya estaba bastante madura porque el hecho de hacer transistores en base a ellos había tenido que desarrollarse la tecnología donde se podían crecer esto que yo les mencionaba, estos son unos lingotes de silicio, vean, aquí se observan lingotes del lado derecho de diferente diámetro y de estos lingotes se cortan obleas, se rebanan, se hacen rebanadas y se cortan obleas típicamente de espesores de unos 300, 400 micras y son esas obleas sobre las cuales se fabrican las celdas solares como esta que se estaba mostrando aquí, ¿verdad? Hay una oblea de celdas solares y sobre esa oblea y ya se le se fabrica la celda solar difundiéndole, miren, aquí está aquí está en un corte transversal en esta figura como se ve en la parte de arriba se le difunde al cristal un impurificante para que haga la parte tipo P el cristal es tipo N y se hace la unión P bueno, ese así como a grandes rasgos esta era la unión PN sin embargo el material el silicio no era no es de hecho el óptimo para aprovechar la emisión de la luz del sol este es un espectro esta figura de abajo es el espectro solar ¿sí? o sea la energía irradiada por el sol en unidades de watts por metro cuadrado y aquí abajo en función de la longitud de onda entonces vean todo este rango desde los 400 digamos hasta los 800 un poco más nanómetros ese es lo que se llama el espectro visible es la luz visible del rojo al azul y luego de acá perdón perdón aquí del azul en 400 es el azul y en 800 el rojo y luego conforme sigue aumentando la longitud de onda ya uno entra al infrarrojo cercano infrarrojo medio infrarrojo lejano en fin pero entonces vean que tiene una buena parte de la emisión de la luz del sol es en el infrarrojo otra parte también ya no tan grande pero tan importante es en el ultravioleta la celda solar por ejemplo de silicio lo que aprovecha es la parte visible la parte que va a estar en esta en esta posición donde está señalada la flecha está la energía de banda prohibida del silicio que es de 1.1 electron volts o también uno puede expresar siempre en energía o en longitud de onda en longitud de onda sería la que está puesta aquí 1100 nanómetros o también 1.1 micras bueno esa es la la banda prohibida del silicio entonces el silicio solo va a absorber fotones del espectro solar que tengan energías mayores a su banda prohibida o sea de la flecha a la izquierda por eso que solamente esta parte del espectro solar lo va a aprovechar cuando se hace una estimación de los diferentes semiconductores en este gráfico de la izquierda están las eficiencias teóricas posibles con diferentes semiconductores en términos de su valor de energía de banda prohibida esto que yo dije acá 1.1 para el teloruro de cadmio para el arsenuro de cadmio para el sulfuro de cadmio para el silicio amorfo hidrogenado para el sulfuro de cobre aquí está el silicio para el germanio por ejemplo el germanio tiene una energía de banda prohibida bien chiquita entonces el germanio usado como sea la solar pues nada más aprovecharía ese pedacito de la de la emisión del sol aquí el valor óptimo es alrededor de este máximo y este máximo está alrededor está alrededor de estos semiconductores arsenuro de cadmio teloruro de cadmio silicio amorfo hidrogenado tienen una banda prohibida óptima para aprovechar lo mejor posible el pico de emisión solar de radiación solar entonces debido a esto bueno primero el costo de fabricación desde fabricar estas obleas y luego las uniones en fin todo eso bueno salieron las celdas solares pero para producir energía eléctrica pero pues eran caras porque todo este proceso así puesto inicial es caro entonces este pues no digamos esas primeras celdas de primera generación no daba para competir con el costo de la electricidad generada por otras fuentes como hidroeléctrica o carbón y entonces eso hizo con que se empezarán a buscar otros semiconductores o sea este estudio ya se conocía entonces bueno pues otro candidato era arcenuro de galio teloruro de cadmio entonces empezaron a buscar esos otros semiconductores para hacer celdas solares con ellos pero también había un elemento muy importante aquí estas celdas solares de silicio se hacían con como decía yo con el wafer con la oblea pues pues gruesa ¿no? 300 400 micras eso involucraba mucho material quiere decir uno podía crecer un lingote de estos digamos de de silicio vamos a suponer que ustedes crecieran un lingote de 20 centímetros de de altura y entonces empezaran a sacar rebanadas de 500 micras quiere decir sacarían dos rebanadas por cada milímetro y si tienen 200 milímetros sacarían 400 rebanadas de de ese lingote o sea 400 posibles celdas solares fabricar ese lingote es caro y luego el resto del proceso también entonces la celda en sí era cara entonces por eso se empezó a decir bueno vamos a buscar fabricar otros semiconductores y hacer celdas pero ya no con con obleas ya no con wafers gruesos sino con películas delgadas con películas delgadas semiconductoras y ahí viene la segunda generación de láseres como dice aquí que surge de la necesidad de reducir costos en base a películas delgadas semiconductoras y a lo largo de los años que eso se desarrolló a partir de mediados de los setentas fundamentalmente se enfocó la gente los laboratorios a investigar tres tipos de materiales el silicio amorfo o sea silicio pero amorfo el silicio micro amorfo sería la misma familia el otro era el telonuro de cambio que ya se veía que tenía una banda prohibida casi ideal para la celda solar y el cobre indio selenio que se le conoce como cis cobre indio selenio sus siglas o cobre indio galio diselenio cis y en 1976 se reportó la primera celda solar de silicio amorfo hidrogenado que llegó al mercado en 1981 o sea aquí se reportó a nivel laboratorio cinco años después ya estaba en el mercado y ya era una celda aquí ustedes pueden ver la celda vean que ya son películas delgadas sobre un substrato flexible y ahí en el substrato la película y se hacían todas las conexiones eléctricas entonces ya se pudo hacer una celda solar donde ya a lo mejor las las eficiencias no eran tan buenas como con el silicio cristalino pero ya el proceso de fabricación era mucho más barato lo mismo se desarrolló este tipo de celda solar sulfuro de cadmio teluro de cadmio en películas delgadas vean aquí en esta figura se ven diferentes capas de el sulfuro de cadmio teluro de cadmio los contactos aquí está la estructura y también esta es hecha sobre un vidrio se depositan las diferentes capas la luz entra por arriba y por los lados se sacan los contactos eléctricos y sacan la corriente y en este caso de acá está el caso de una celda solar aquí abajo que es la cobre indio galio selenio disulfuro perdón diselenio que es la que está en amarillo ese es el absorvedor y aquí está toda la estructura involucra vidrio molibdeno sulfuro de cadmio y el contacto arriba pero en fin igual vean el tipo de celda solar flexible igual que produce corriente y vean entonces ahora lo que son las eficiencias y como esas eficiencias de las celdas fueron evolucionando digamos empezando en los 80 aquí ustedes pueden ver la de en verde es el silicio amorjo que empezó por aquí decíamos empezó en el mercado en el 81 y tenía eficiencias del orden del 7% ahí subió y nunca llegó más allá bueno a la fecha digamos alrededor de un 10% pero sin embargo puede ser muy rentable porque el costo de fabricación es mucho menos que la mitad que el costo de fabricación del silicio cristalino y así pueden ver ustedes aquí los casos por ejemplo de la SIGS que va desde 5% aquí ya hasta un casi 23% pueden ver aquí del teloruro de cadmio desde un 6% también hasta un 22% casi en la actualidad entonces este ha sido el desarrollo de las celdas solares de segunda generación que entonces esto ya este tipo de celda ya posibilitó o ya empezó a ser competitiva la generación de energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos a partir de celdas solares y la tercera generación que es una generación que actualmente está está en desarrollo todavía no hay mucho de esto en el mercado porque sus deficiencias todavía son menores pero pues se sigue buscando procesos de fabricación materiales semiconductores que sean más baratos que los otros porque como quiera aunque aunque la película delgada del teloruro de cadmio es más barata o la película delgada del silicio amor fue más barata pero sigue sigue siendo una película que tiene una cierta calidad cristalina y su proceso de fabricación todavía no es digamos barato barato entonces se están desarrollando investigación actualmente por ejemplo en celdas de semiconductores orgánicos que se hace en base a polímeros polímeros tipo orgánicos como estos que se muestran en esta figura aquí tienen sus identificaciones como así se identifican los polímeros P3HT PTB7 tienen sus nombres también químicos pero básicamente son capas poliméricas que se pueden comportar como semiconductores en el sentido que son que pueden tener donadores electrones y aceptores huecos se puede hacer una unión PN ponerle sus contactos y extraerle corriente eléctrica doctor y una pregunta antes de pasar a los semiconductores orgánicos entonces a ver el semiconductor de teluluro de cadmio es el que usted desarrolló ¿cierto? este está inscrito en la generación todavía en lo que son celdas solares de segunda generación generación muy bien tuvimos una plática en la cual también nos hablaron precisamente de los semiconductores de polímeros me parece muy interesante esa línea de investigación ¿verdad? Sí porque bueno se piensa que puede todavía ser mucho más competitivo o disminuir los costos tanto ese como este de las perovskitas también se llaman ah bueno dejen nada más todavía los de orgánicos todavía tienen una vida media limitada ¿verdad? su su energía de banda prohibida que es un parámetro súper importante para para el material es del orden de dos electron volts lo cual hace que la la absorción de luz la limita alrededor que nada más absorba como el 30% de la luz que inscrito y bueno pero en esa tercera generación también están lo que se conoce como celdas sensibilizadas por tintas que combina semiconductores tipo perovskita y un semiconductor tipo perovskita ese es el nombre de la por la estructura cristalina pero digamos un semiconductor conocido que tiene esa estructura puede ser el dióxido de titanio que es un semiconductor que es que es conocido este no no como semiconductor pero por ejemplo está presente en todo lo que son los bronceadores porque absorbe la ultravioleta entonces bloquea con los bloqueadores ¿no? es un un semiconductor que absorbe la ultravioleta entonces bloquea la luz ultravioleta que viene del sol y a partir de ahí en combinación con estas tintas puede absorber esa luz darla a los electrones y en conjunto hacer una celda solar que ya se han hecho prototipos pero también todavía sus eficiencias todavía no están tan altas bueno las eficiencias de de conversión ¿no? entonces digamos en una descripción muy sucinta son las tres generaciones de de los polímeros muchas gracias por acompañarnos a esta emisión de fase crítica periodismo científico con sentido esta fue la primera parte del programa en el cual entrevistamos al doctor Julio Mendoza Álvarez quien nos está platicando acerca de su trabajo en celdas fotovoltaicas y energías renovables les invitamos a acompañarnos en la siguiente transmisión en la cual concluiremos con la entrevista hasta luego 6 6 6 10 16 16 19 22 25 Gracias.